Pues vemos que no los dejaran entrar ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miedo de la gente, eso es lo que tenía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, la idea era que ellos entraran La idea era que ellos ya estaban Querían entrar Toda esta gente Fue la que no dejaron entrar Fue la que no dejaron entrar Toda esta gente que viene avanzando Mientras Levi se engaña Las redes hablan ¿No? 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 ¿Qué boca madre? No, 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 no. No, 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 no.